¡Hola, hola, hola, hola a todos! ¡Qué gusto saludarlos! ¡Qué gusto recibirlos nuevamente en la recta final de la semana número 15 en la competencia más feroz del planeta Hexatlón Estados Unidos a las orillas del río Chabón. ¿Qué noche vivimos? Hace algunas horas, menos de 24 horas, el vaquero Kelvin Noé Rentería se llevó una motocicleta deportiva Cero Millaza. La segunda que se gana porque en la tercera temporada también te habías llevado una y también Karime Cabrera ayer se llevó $3,000. Pasamos la página y llegamos a la recta final, al día viernes. Quiero hablar con Ana Parra. Ana, ¿qué se siente ver al equipo de los contendientes tan fuerte, tan dominante? Ayer solamente una victoria del equipo de los famosos. ¿Qué piensas de esta situación que vivieron la noche de ayer? Fred, ayer que terminamos el juego nos reunimos y dijimos, con esa mentalidad y con esa actitud es la que tenemos que salir todos los días. No solamente los juegos individuales, sino también los grupales que son los más importantes. Los días de eliminación, los días de sentencia, el tablero, todos los días son importantes. Si hay que salir a juego con la mentalidad individual de hacer nuestro puntico, hay que hacerlo a ver si así sumamos los puntos en equipo y podemos ir con la victoria siempre. Pero mi equipo está súper fuerte, siempre lo ha sido. Solamente ha habido días que nos toca ajustar un poquito más, pero de que fuerte, fuerte somos. Horacio Gutiérrez Jr., el día de ayer te golpeaste. Quisiera que me hablaras de ese momento y cómo te sientes el día de hoy. Sí, Fred, pues me siento bien. Ayer corriendo contra mi compañero Octavo, pues uno se emociona a toda velocidad y la verdad no sé si brinqué, me resbalé entrando al autobús y pues el autobús obviamente me ganó la batalla esa. Pero no, seguí, acabé la carrera y acabando sí sentí un poco de dolor. Respirando estaba batallando un poco, pero no, ya todo bien y listo para lo que viene. Bueno, Horacio, la buena noticia es que el equipo médico de Hexatlón Estados Unidos te ha dado la luz verde. Solamente fue un susto y Horacio va a estar con el equipo de los contendientes el día de hoy. La única baja del equipo de los contendientes es la del brujo Rafael Soriano, que tiene molestias en la parte baja de la espalda y sigue siendo evaluado por el equipo médico de Hexatlón Estados Unidos. Quiero hablar con el equipo de los famosos, Dave Zappelde. Dave, ayer una moto en juego en el circuito urbano, fuiste el primer eliminado de la noche, pero tuviste tiempo seguramente para analizar lo que pasó con el equipo de los famosos. ¿Qué sucedió ayer con el equipo rojo que no llegaron las victorias? Well, Fred, we've been enjoying so much success as a team of winning that I think we lost focus in an individual game. So, I mean, those things happen. I mean, me personally, I always lose focus in an individual game. I don't win much in those days, but I like to win as a team, so I'm okay. That's winning day. Natalia Sánchez, hablando de ese enfoque del cual habla Zappelde, hay un patrón que se viene repitiendo por lo menos desde hace dos semanas. Cuando llegan a la recta final de la semana, suceden ciertas cosas. Quizás no llegan los ajustes y durante dos semanas seguidas, en las últimas dos semanas, han llevado a atletas al juego de eliminación. ¿Qué piensas de esta situación y por qué sucede? Fred, pues la verdad, en cuanto a los patrones, pues creo que nosotros no, o sea, no es algo que lo digamos, si es algo que casualmente se nos ha dado, pero no sé, pienso que ayer nos haya pasado eso es importante porque primero era un juego individual, o sea, que no como equipo nos dolió que no se quedaran los rojos, pero podemos hacer los ajustes necesarios para hoy llegar con todo, dejarlo todo y sabemos que somos muy buenos trabajando en equipo, somos muy buenos haciendo la estrategia como equipo, así que hoy venimos con toda, hoy venimos con toda, como equipo, dejarlo todo porque queremos ganar. Bien, familia Hexatlón, a lo que venimos el día de hoy, hoy es viernes de ventaja dominical. Eso.